Hace unas pocas horas que comenzó el encierro, por cortesía de una paranoia que no lo hizo más fácil ni menos amargo. Cualquiera que haya estado tras las rejas sabe que el peor agobio del cautiverio está en saberlo todo sobre el día en que entraste, pero nada del día en que saldrás. Este fue el primer párrafo de resignación malsana, entrega número uno de arresto domiciliario. Arresto domiciliario es un diario de cuarentena, un cuarentenario, que a partir de hoy, 20 de marzo, último día del invierno, publicó en Zenda, que como todos saben o deberían saber, está en ZendaLibros.com. Nos vemos, pues, hoy, mañana, pasado mañana, todos los días que dure este largo encierro, en ZendaLibros.com. Vamos para allá.